Y es un placer recibir a Leonardo Colino, que lo tenemos aquí en el piso, en vivo, para dialogar y hablar justamente de esto tan lindo que es el automovilismo, y hablar de este Proyecto 11, y de saber que el 11 volvió a ganar. Todo esto lo vamos a contar en este primer bloque, así que bienvenidos a todos. Leo, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. No, por favor, Walter, un placer, como siempre, y volvimos con el triunfo logrado ya por los aires. Se me viene a la cabeza el febrero del 2020, lo que tanto recordamos en las conferencias de prensas, el otro día cuando el 8 de septiembre se recordó y se puso en marcha el primer día del automovilismo en nuestra ciudad de Sunchales, recordar ese recogimiento de ese auto quemado, todo el tiempo que pasó y todas las satisfacciones que nos fueron dando a partir de un trabajo enorme que encabezaste vos a través de tu empresa Colino Machines y un grupo enorme, humano, para sumar y armar este Proyecto 11. Sí, sí, tal cual, pasó de todo, ¿no? Pasó de todo en estos dos, dos años y medio, desde el momento mismo en que me encuentro con el auto incendiado, la lluvia, que lo intentaba apagar, y entonces el fuego con el agua se transformaba en humo, el auto estaba negro, todo lleno de jean, y mucha gente en el medio descreía de todo lo que íbamos a hacer. No digo que no confiaban en nosotros, sí, pero eran un poco escépticos a la hora de pensar, che, ¿lo van a poner tan rápido en el autódromo? ¿Esto no es peligroso? Sí, claro, es peligroso. El auto va a estar preparado para volver a competir. Volvió a competir y ganó. Una historia que se repite, esto de que es un auto que nació ganador, se encontró nuevamente con el Volpi Chevrolet de Fangio, Alfredo Pian le había ganado en el año 48 al auto que en esta ocasión volvió a salir segundo detrás del Pian 4, ¿no? De nuestro Fórmula 1 número 11. Así que bueno, ahí estamos. Autoclásica, esto le contamos a la gente, y de esto se trata, el último evento que tuvo el 11, y tuvo nada más ni nada menos que la ciudad autónoma de Buenos Aires, allí en San Isidro, en el hipódromo, donde después de dos años, Autoclásica, a través del amigo Chosque, se volvió a poner en marcha, a través de Garage TV, y toda una organización, una mega organización, para que Autoclásica vuelva a tener su edición, esta 20-22, desde el jueves 6, viernes 7, sábado 8, domingo 9 y lunes 10. Y allí estuvo el Proyecto 11. Contanos un poquito cómo se desarrolló este mega evento, por favor. Bueno, a ver, Autoclásica es el evento de autos clásicos y autos de sport. Y motos, ¿no? Dejemos fuera las motos. Y hay algo de motos también, no es el foco, pero hay algo de motos también. Es de los más importantes del mundo, sin duda, el más importante de toda Latinoamérica. Convoca a público de todos lados, viene gente de todas partes, y cuando digo de todas partes, de otros países, ¿no? Están los autos más importantes, los coleccionistas más importantes. Dura cinco días. Bepi se ocupó de llevarlo ahí junto con el chofer de la camilla. El miércoles salieron. Imagínate que el auto volvió el martes. Estuvo casi una semana fuera de Sunchales. Vagando por Buenos Aires. Sí, tal cual. Siendo una especie de atracción dentro de Autoclásica, donde había más de mil autos. Estábamos en el espacio de autos americanos. Compartíamos cartelera con Club Mustang, con el espacio de autos americanos, con el stand de Luis Joque. Teníamos una línea histórica de la F100. Teníamos algún shop con muestra de productos de nuestra empresa. Y en una base giratoria, el Fórmula 1 sobre el boulevard, dentro del hipódromo de San Isidro. Y el domingo a la mañana, estábamos con los chicos, porque justo el sábado, no solo fue el Fórmula 1, fueron los mecánicos también, ¿no? Hicimos ir a Boneto y compañía. Y bueno, el domingo a la mañana estábamos ahí dando unos retoques, intentando darle marcha antes de que comience el evento, que empieza a las 10 de la mañana. Y se acercan en una especie de carrito de golf, dos jurados. Viste, hay unos jurados que son muy importantes, son tipos muy conocedores y muy detallistas. Ellos andan todos con un sombrero que dice jurado adelante. Parecen ingleses los guachos, esto es el nivel. Pero con edad y con recorrido de vida, digo, con conocimiento. Aparte son fanáticos de este tipo de autos, ¿no? Más que nosotros, incluso. Y se acercan, mientras estábamos todos ahí con la llave en la mano, y... Muchachos, buen día, nos dicen. Buen día, che, ¿cómo va? A nosotros nos va bien, pero a ustedes mejor. Nos dicen, ¿por qué? Porque ganaron la categoría autos de competición. Y nosotros estábamos apretando tuerca, ¿viste? Bueno, y ahí nos enteramos, que éramos el mismo domingo, nos enteramos de manera oficial que, bueno, que habíamos ganado, ¿no? Así que, bueno, en principio fue una sorpresa. Los chicos no se alcanzaron a dar cuenta de inmediato. Pero sí empezamos todos a caer cuando llevábamos el auto a la zona de premiación. Cuando empezamos a compartir espacio durante todo el domingo en el lugar principal del evento, ¿no? Y cuando llegó el momento de subir a la rampa de premiación, ¿no? Que son un poco las imágenes de las fotos que se ven recién. Bueno, fue realmente terrible. Al final ya era abrazos, lágrimas. ¿Quiénes son? Déjame la dirección. ¿Quiénes son los integrantes de este Proyecto 11? Ahí en esa foto. Que estaba en la anterior para nombrarlo a los muchachos que fueron parte del plantel que viajó a Buenos Aires. Bueno, ahí estábamos haciendo una especie de ajuste porque veo que estamos fuera del evento. Nosotros siempre hacemos ese tipo de cosas. A diferencia de la gran mayoría de los que ganan, que sube el dueño del vehículo manejando y lo estaciona a la rampa y se baja a recibir el premio, nosotros subimos todos. Grupal. Y esto habla un poco de la esencia de Proyecto 11, ¿no? Donde somos todos un equipo. Y bueno, ahí estaba Juan Carlos Boneto, un poco el alma del equipo, ¿no? Viste distinto el hombre, ¿no? Viste distinto. Él es original. La bajada de línea siempre es, vamos todos vestidos de negro y Juan Carlos va disfrazado de Boneto. O sea, va el mismo vestido. Va a originar. Dame, por favor, la performance del auto que acompaña a Alonso. ¿De qué se trata el que estamos viendo, que es el número 49? Este auto rojo es un Volpi Chevrolet corrido por Juan Manuel Fangio. Es un auto propiedad del Museo Fangio. Es una de las principales colecciones del mundo. Está en Valcarce ese auto. Está en Valcarce. Cualquiera que vaya al museo se lo va a encontrar. Y fue el que recibió el segundo puesto en nuestra categoría. O sea, se le ganó a esta máquina que corrió Fangio. Sí, sí, tal cual, le ganamos. Insisto, ¿no? Así como Alfredo Pian le había ganado con el número 11 a este Volpi, a Fangio, en el año 48, creo que en los bosques de Palermo, ahora le volvimos a ganar en el año 2022. En el 48, cuando hacía cinco años que estaba construido el Pian. Uno, uno, uno. Bueno, el auto se me fabricó en el 47. Ah, 47, está bien, perdón. Y este pibe que se ve ahí en la imagen. Se me vino el 43 a la cabeza. El que lo conducía. Hay una camaradería impresionante. Porque este pibe se acerca después, tres, cuatro horas después, a nuestro stand y se lleva un póster nuestro, autografiado por nosotros. Y estaba contento de haber participado de estar con nosotros. Así que fue realmente algo maravilloso. Esto de que ganó uno, salió segundo el otro, de alguna manera es anecdótico. Bueno, ahí está. Esa foto es muy buena porque es cuando todos juntos... Nos quedamos ahí con esa foto. Estamos subiendo hacia la rampa de premiación. A la derecha de eso estarían todos los jueces. Y mirálo cómo viene Juan Carlos allá atrás como contemplando lo que estamos haciendo. Exactamente. Como vigilando que todo esté bien. Porque lo venían tirando el flanco Gramaglia, Leo Bergero, Diego Boneto. ¿Quién otro más estaba? El pintor, el gran pintor. Sergio Garay. El gran pintor. En esta otra foto estoy yo ya con el trofeo en la mano. Que ahí dos de los jurados me lo estaban entregando. Qué cosa, hermano. Y fíjate cómo allá de fondo se ve gran parte de los jurados y los miembros del club. Y desde donde sacan la foto es realmente donde está la parte de prensa. Que ahí hay cientos de fotógrafos y de periodistas de nivel nacional e internacional. Bien. Y esas dos personas que están también posando al costado del auto son parte de las autoridades, Leo? Sí, tal cual. Son quienes nos entregaron el premio y son parte del club y son jurados también. ¿Qué dijeron cuando vieron todo esto? ¿Qué dijo la gente? ¿Cuál fue el comentario de verlo al once ahí? Ellos, digamos, sabían toda la historia. Hay una historia de este auto que es previa a que se incendie, digamos, en la época en donde realmente corría. Que es fantástica. Es el monopuesto más ganador de la historia del automovilismo argentino. Fue de Fangio. Lo usó José y Frailán González. Sí. Que su última carrera en Argentina la ganó sobre este auto. Y después se va a Europa y logra la primera victoria de la escudería Ferrari. Totalmente. O sea, fíjate. Una antesala muy importante. De lo que estamos hablando. Bueno, después cuando el auto ya forma parte del Automóvil Míser Club de Sunchales, ya tiene también toda una historia muy ganadora y muy valiosa para todos nosotros. Así que bueno, estos jurados y toda la gente del club sabe todo esto. No se lo tenemos que ir a contar. Y aparte han hecho ustedes un seguimiento en el Proyecto 11 que mucha gente en el mundo lo siguió a través de internet. Siguió todos los pasos de la reconstrucción de este auto de carrera, dijo Colombetti. Sí, tal cual. Porque nosotros siempre decíamos, siempre dijimos que no estábamos restaurando un auto viejo, sino que estábamos armando un auto de carrera. Y yo creo que si bien tenía toda esta historia que lo respaldaba, la gente del club de autos clásicos también valoró muchísimo toda la pasión que le pusimos a la restauración. Desde que lo rescatamos, hasta que lo mostramos, hasta que fueron viendo cómo íbamos al detalle con cada una de las cositas que íbamos haciendo. Con los planos, con el escaneo, con todo el despiece que se ha hecho, que ustedes lo presentaron en una conferencia de prensa en Semana Santa, en abril, justo el Viernes Santo, que se presentó en las instalaciones de Colino, pero además llevarlo a la perfección, a la originalidad. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, en estos días me estuvo contactando la gente de FIBA, es la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, que de hecho es la que te da el carnet FIBA, que es muy valioso. Y bueno, es un poco uno de los objetivos ahora, ¿no? Tratar de conseguir el carnet FIBA para este auto, que de alguna manera viene a chequear, es un verificado, que, bueno, que certifica que el auto es el original y que está bien reconstruido. Su patente. Y que de alguna manera es un pasaporte, es un pasaporte para poder participar de distintos eventos a nivel internacional. Ah, mirá, qué bueno. Mirá, qué certificación, ¿no? Es un muy buen aliciente para tenerlo en cuenta y para ponerlo en el podio también, ¿no? Sí, tal cual. Esto todavía no lo tenemos, pero bueno, es una de las cosas que pensamos al principio, es el paso siguiente, tramitar este carnet FIBA con B corta. Y bueno, y con este pasaporte, yo me animo a contarte que la cosa no queda acá. Que Autoclásica fue un gran suceso, que fue una gran victoria, que certifica el trabajo realizado, pero que sigue siendo un auto de carreras. Bien. Y siguen existiendo carreras para este tipo de vehículos. Y eso me tirás solamente como título, ¿algo más me podés decir? ¿Dónde va a ir ahora? Está acá en su chale, ¿no? ¿Volvió? Sí, claro. Y está en su lugar. Ya volvió. Lo tenemos que sacar algunas semanas ahora para hacerle varios ajustes. Bien. Porque tuvo acción en Autoclásica. Le dimos marcha, calentó. Fueron varias situaciones. Lo tenemos que volver a meter al taller. Pero dentro de mi cabeza suceden un montón de cosas. Y se vieron muy interesantes. Yo creo que Autoclásica es un primer paso para un montón de cosas que pueden suceder. Porque, insisto, sigue siendo un auto de carreras. Y con un par de ajustes está en condiciones de ponerse al lado de autos importantes a nivel internacional. Por Dios. Solamente eso me decís. La cuestión que en Autoclásico, dentro de lo que es, si no me equivoco y si no me corregís, ganador, primer premio dentro de los autos americanos de competición. Autos de competición en general. Bien. Autos de competición en general. Sí, tal cual, sí, tal cual. Que había muchos. Tuvo mucha visita a la muestra de gente. Increíble. ¿Sí? Increíble. Nunca había Autoclásica con tanta gente, con tanta gente del exterior. Un show realmente maravilloso. Que yo invito a la gente a que el año que viene, si se puede, que lleguen. Porque es realmente fantástico. Así seas apasionado por los autos. O no tanto. Simplemente un simpatizante. Porque estuvo muy bien. Bueno, y nuestro Fórmula 1 fue gran protagonista de este evento, ¿no? Hablaste recién de este posicionamiento del auto. Pero no me quiero olvidar, ya en el final de esta participación, de lo cual agradezco muchísimo. Que no me deje de contar que ha hecho Leo Colino en un rally de autos antiguos. ¿Estuvo ahí? Sí, tal cual. Llegamos, mirá, nosotros terminó Autoclásico. No sé si tengo un poquito de imágenes y el Dine me las preparó. Porque estaban, había un poquitito de imágenes de este rally, de la participación del rally. Ahí está, ahí está. Ahí va, mirá que bueno. A ver, ¿dónde fue eso? Contame. Esto, mirá, llegamos el sábado, el viernes a las 4 de la mañana, digamos, llegamos a Buenos Aires. Sí. Y a las 7 ya estábamos tratando de poner los vehículos en marcha en condiciones para competir en este rally. Es un rally que se desarrolló en la zona rural de Humberto y ciudades aledañas. Perfecto. Organizado por Escudería Santa Fecina, que es una agrupación de entusiastas de los autos antiguos y de las baquets. El objetivo era recorrer 6 escuelas rurales, dejando algunos obsequios, que en definitiva yo creo que fueron mínimo, pero lo más importante, terminar haciendo la acción, ¿no? Ir a visitar los que nos esperen, nos daban algo de tomar, nos mostraron las aulas, las escuelitas. Bueno, esa puntualmente justo es una de ellas. ¿Con qué participaste vos? Con la baquette que le pegué el número 11, ¿no? Bien. Llevándome el número 11 a la baquette también, ahí está pegado en la teléfono. ¿De dónde vino esa baquette? ¿De dónde vino? ¿Es la misma que vino del Paraná? No, no, no. Esa es una baquette de Víctor Peruzia, es de Raquel. Ah, perfecto. Él fue presidente. Estuvo acá. Sí, él fue presidente. ¿Y estuvo acá? ¿Estuvo acá en Leirigoyen? Sí, tal cual, tal cual. Una baquette motor forá, muy bien, la pasamos muy bien, visitamos la escuela. La verdad que reconforta y mucho... ¿Quién te acompañó? Ayudar, poner un granito de arena. Hay un par de personas de la tripulación que me fallaron, a último momento se cayó. Hay un perrito ahí arriba. El perrito lo saqué a pasearnos, pero mira, ahí está Gramaglia nuevamente. Che, mi mujer la tuve que llamar a última hora y fue y manejó un Torino que llevamos nosotros. Ese Torino también tiene una historia muy particular. Y con la coincidencia que justo era el cumpleaños de Juan Carlos Boneto. Ah, claro, los 72 pirulos. Así que bueno, por ahí en una de las fotos se le regaló una torta y le cantamos el feliz cumpleaños con toda la muchachada del rally. Más de 50 autos había, ¿no? Muy bueno, muy bueno y ojalá se... Ahí está el Torino. Ahí está el Torino. Ese Torino, es tremenda la historia de ese Torino. Se nos rompió, lo arreglamos. A la vuelta se nos rompió la aguja, el punzón y la aguja. Le pusimos una piedrita. Llegó ese muchacho de la moto y me dijo, ¿por qué no le pones una piedrita? Y yo digo, pero escúchame, ¿por qué no te vas a tu casa? Después me puse a pensar, le digo, che, capaz que con la piedrita funcione. Y le pusimos donde va la bolita de la aguja, le pusimos una piedrita de la ruta 13. Sí. La limpamos un poquito y pum, se la pusimos. ¿Vos sabés cómo iba? Iba mejor con la piedrita que con la aguja original. Hoy tenés que agradecerle a este mecánico de paso. Sí, el muchacho, viste, pasó con la moto. Es que lo parábamos, en realidad no parábamos, lo parábamos nosotros. Y bueno, ahí volví con la aguja. Lo que tiene la piedrita es que no corta nunca, sigue pasando combustible siempre, con lo cual te obliga a ir siempre acelerando. Lo dijiste en la parte final del acto en la que se comenzó a transitar el 8 de septiembre, el primer día del autobusismo en nuestra ciudad de Sunchales. La historia está muy buena, la historia la escribieron estos hombres, que son parte rica de todo esto que no vamos a olvidar jamás. Pero dijiste vos, en un párrafo muy, muy importante, tenemos que mirar hacia adelante. Sí, tal cual, tal cual. Y Sunchales yo creo que está preparado para eso, somos objetos, estamos en la mirada de un montón de otras ciudades, mucho más grandes que la nuestra, que miran con cierta recelo la cantidad de posibilidades que tenemos acá y toda la infraestructura que tenemos. Yo creo que Sunchales está en condiciones ideales para ser epicentro de la actividad deportiva de todo tipo, pero puntualmente en lo que respecta al automovilismo, tenemos un cartódromo hermoso, de lo más divertido de manejar del país, tenemos la pista de aviones que no solo nos sirve para la práctica de la aviación recreativa y demás, sino que también va a funcionar como un gran medio de comunicación para poder trasladarse rápidamente desde las grandes burbes hasta Sunchales. Tenemos la autopista que está llegando, tenemos un montón de clubes, y puntualmente en el automovilismo que es Sunchales, el cartódromo, la pista de Mille a la cual hay que reactivarla, y hay que reactivarla bien. Todo lo que hagamos acá y lo hagamos bien va a servir de base para el futuro, para que se pueda desarrollar primero el automovilismo zonal, que de alguna manera es el semillero para que después tengamos deportistas que trasciendan a nivel nacional e internacional. Y esto no me lo estoy inventando, todo arranca de a poquito, todas las grandes estrellas del deporte mundial arrancaron de chiquitos, muchos con muy bajos recursos y se fueron desarrollando. Hay que generar el contexto para que los deportistas y los técnicos se desarrollen. Fijate qué importante esto que comentabas antes, que los chicos de Evolution están con la selección nacional, se van a Qatar y nadie lo sabe. O sea, hay un montón de... Las disciplinas en lugares industrializados como nuestra ciudad no solo fomentan el deporte, sino que fomentan todo un desarrollo industrial y económico por detrás. No tenemos que desperdiciar esta oportunidad de poner en funcionamiento el cartódromo, la pista de Mille, generar actividad, fomentar el deporte. Yo creo que es el momento de hacerlo. Y futuros pilotos, que vos dijiste recién, que ya tenemos buenos, ¿eh? Claro que bueno. Bueno, de hecho, fíjate estos pequeños toys que nosotros hemos desarrollado, que te invito a que... La semana que viene vamos a mandar para... Que los vengas a ver, te invito. Están pensados para eso, para funcionar como semilleros de futuros deportistas, de futuros pilotos, ¿no? Así que bueno, un poco el desafío es ese ahora. Tenemos la mesa servida. Nos apoyamos en Chente Cipollati, nos apoyamos en este auto que fue furor para hacer cosas para adelante, no quedarnos mirando en el pasado. Y además creo que hay una mano de obra interesante a partir de tener buenos fierreros aquí y los engloba todo, hablando de chasistas, hablando de motoristas, hablando de gente que ha entregado y entrega una mano de obra muy especializada, atendiendo distintas categorías. Y son nuestros. Y son referentes, aparte. Son referentes a nivel nacional. Sin embargo, a veces nos cuesta convencernos y a veces llevamos mano de obra afuera sin saber que nosotros tenemos acá para generar. Y me parece que eso engloba todo lo que vos dijiste en la frase final, que me pareció importante querer recalcarle que se la cuentes a la audiencia, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. Yo creo que los principales involucrados con esto son los que son apasionados por este tipo de actividad, ¿no? Que es lo más difícil. Por el automovilismo general, yo creo que nosotros nos tenemos que comprometer. Y cuando digo nosotros me refiero a todos los que estén en el tema. Y después también, obviamente, siempre terminamos dependiendo de la voluntad política y de la voluntad de las instituciones, ¿no? De las instituciones que tienen que entender cuál es su verdadera misión. Sí. Un club de autos, su verdadera misión, su principal misión, es fomentar la práctica del automovilismo. Totalmente. Después vienen un montón de otras cosas, pero lo primero es fomentar la práctica del automovilismo. Pero para eso también creo yo que debemos juntar un jalón importante que se llaman gente. Que hoy no es fácil juntarla un grupo de personas que conforman a su comisión para estar permanentemente trabajando también en las instalaciones y ayudar a la institución. Porque solo no se puede hacer la práctica. Sí, claro, igual el proyecto 11 no funcionó. No funcionó, más allá de la ideología que ustedes pusieron en el manifiesto sobre la mesa, si no tenían la conformación de su cuerpo humano. El proyecto 11 fue exitoso en base a todos los colaboradores que se sumaron desinteresadamente. Y motivados únicamente por su pasión. Pero yo tengo mucha fe que la práctica del automovilismo se va a ver reactivada. Porque hay muy, muy buena voluntad de dirigentes del automóvil Mille Club Sunchales que nos acompañaron con proyecto 11 de manera desenfrenada. El grupo Sancor Seguro también, ¿no? Fue nuestro partner irrefutable, todo el tiempo apoyando y levantando la vara para que vayamos para adelante. Y desde luego la municipalidad de Sunchales que, bueno, habrá que seguir negociando para que lo siga impulsando. Pero están ahí con nosotros. Más aún con todo esto que pasó, yo creo que tenemos que aprovechar este momento, ¿no? Este momento de gloria para reactivar lo que sigue. Y además, me parece que en el cierre, también poner la seguridad de que nuestros chicos, nuestros pilotos tengan la posibilidad de tener un lugar donde probar sus máquinas, donde hacer una tirada, donde en la previa a la carrera poder probarlas. Porque hoy por hoy tampoco tenemos un lugar que esté habilitado y que no nos entregue el peligro de la vía pública por algún posible accidente, ¿no? Sí, sí, seguro. Mirá, a ver... Eso alguna vez lo comentamos en el consejo y estaba en análisis. Sin análisis, no tenés que caparte un camino perdido para probar tu auto, hacer la famosa tirada. Sí, bueno, la práctica del automovilismo siempre saca a los que quieren acelerar en la calle, ¿no? Sí, sí. Esto ocurre mucho con las picadas, ¿no? Sí, sí. Venía a acelerar al autódromo o a una recta con seguridad y no lo hagas en la calle. Sí, sí. Yo creo que, bueno, esa es otra de las virtudes de competir en un ámbito hecho para eso, ¿no? En tu presencia quiero enviar y hacer efectivas las felicitaciones a todo el Proyecto 11, a todos los que conforman este Proyecto 11 por este gran premio obtenido allí en Autoclásica, no en cualquier lado, en Autoclásica y en Buenos Aires. Bueno, bueno, muchas gracias. Yo creo que es una victoria de todos nosotros, ¿no? Porque nosotros nos sentimos apoyados por todo el mundo, a todo momento, desde el día cero. Y yo creo que eso fue una gran motivación para que trabajemos de la manera en la que lo hicimos, ¿no? Así que ese Fórmula 1 pasa a ser hoy más que nunca objeto de culto y el símbolo máximo de la ciudad de Sunchales. Así que simplemente eso para nosotros es una gran satisfacción y te devuelvo el agradecimiento y las felicitaciones porque son realmente para toda la ciudad y para toda la región que siempre estuvieron ahí atrás acompañando a cada tipo que le apretaba una trama. Es lo que correspondía, es lo que correspondía. Es nuestro y es parte de la historia, así que es lo que correspondía. Me parece que no hicimos otra cosa que mostrarle a la gente lo que es nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Es un auto que es propiedad de la municipalidad, ¿no? Por supuesto que sí, pero es de la comunidad de Sunchales. Dame la placa de ira y con esto nos vamos a ir auspiciando lo que tiene que ver justamente con la cena que se viene para la peña de Marquitos Urbera, que es un piloto de mille que tenemos en nuestra ciudad de Sunchales y que prepara la peña para llevar adelante una cena de apoyo en lo que tiene que ver con el desarrollo de juntar algún manguito más. Ahí está la peña de mille de Marquitos Urbera que va a realizar su cena el próximo 28 de octubre, 21 a 30 horas en la vecinal Villa del Parque. Así que chorizo, pollo, es un menú bastante cargadito. 2.500 pesos la tarjeta para ayudar a este piloto de mille, joven piloto de mille que lo está haciendo en el Show & Power y que está haciendo sus primeras experiencias y necesita dinero también para poder llevar adelante el desarrollo, los repuestos y todo lo que implica hoy correr auto, que no es fácil encontrarlo. Sí, tal cual, está bueno porque aparte son cenas donde uno se divierte y demás, está muy bien y son lindos lugares para salir a comer algo. Gracias, Dire, Leo, gracias por aceptar la invitación y felicitaciones de nuevo, nos vemos la semana que viene allí en Colino Machines para hablar de esto que se llama, ¿cómo? Toy, son unos pequeños autitos que son Toy, se llaman. Bueno, le vamos a mostrar a la gente de qué se trata. El semillero de los futuros pilotos. Gracias, Leo.